¡Oh, mi hermano! ¡Oigan, estamos con los primos MX, que son como 95! ¡Oh, mi hermano! ¡Oigan, está promocionando! ¡Péngase, ¿no? ¿Qué? ¡O bajamos los... ¡Oigan, ya! ¡Compañera, compañera! ¡Es que aquí va a grabar el pantalón! ¡Están promocionando su tema solo tú, ¿cierto? Así es, es el más reciente, sencillo, presentando a nuestro hermano más pequeño, antes primos de Durango, ahora primos MX, con la presentación de nuestro hermano más pequeño, 15 años, se llama Micky Vargas, por aquí, ¡Eso es el más nuevo! Sí, ya, ya, ya alcanza el timbre, muchachos. ¿Ya crees el aparador, mijo? Yo creo que no. Ya llegó, yo creo que no. Y también vienen con un invitado muy especial. Así es, nuestro amigo Checo, de Tribal Monterrey. Oye, que por cierto, ¡dame cinco, dame cinco! Estuvimos en la natura. Oye, que está increíble la canción del programa. ¡Claro! ¿El tema original? ¿Esa la hicieron ustedes? ¿Quién hizo la canción? Hicimos una colaboración con nuestro amigo Checo, de Tribal Monterrey. Primero que nada, pues gracias por la oportunidad de presentarnos todos los días. Escuchar, es muy bonito para nosotros escuchar este tema. Todos los días nos pone a bailar y contentísimos con Carla Estrada por la oportunidad de confiar en nuestro talento, en los amigos de Tribal Monterrey. Y toda la gente ha preguntado, ¿cómo se llama? ¿Quién lo toca? Bueno, no sabes de qué manera en el Twitter, ¿eh? Vamos a bailarla, ¿no? Vamos a poner los pasitos y eso. Claro, sí. O sea, para el juego, nos van a enseñar los pasos y esa va a ser la coreografía del juego. Ah, ¿ya hay coreografía? Exactamente. Me parece bien. Pero todos con la gala, o sea que vamos a seguir ganando los rojos. No, cálmate. Por favor, hay talento. Vamos, vamos. ¿Cómo va? Pero vengan ahí, entonces. A ver, pasitos. Hoy es el día para ser feliz. Hoy es un gran día para que puedas sonreír. Hoy es el día de fiesta, hoy vamos a disfrutar. Con estos pasitos que te vamos a enseñar. De ladito pa' delante, de ladito pa' atrás, ahora dimos una vuelta y mi quito pa' atrás. Arriba, abajo, pa' delante, pa' atrás y luego stop. Dame de vuelta y donde estás y regresa a tu lugar. De ladito pa' delante, de ladito pa' atrás, con la derecha pa' delante y la izquierda para atrás. Ahora todos aplaudiendo y volvamos a empezar. ¡Muchas gracias! 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 Ayer y a mí nos salió muy bien el pasito ese. Ayer ve itin me pasi tanto. Yo me pasé tantito solito, pero muy bien, gritos. Al ratito vamos a seguir con ellos, ¿verdad? Sí, pero bueno, va a ser la coreografía padre. Y antes nos vamos... Mira, ahí va la degarreta, ahí va. ¿Así va? Ahí va la degarreta, le di un calambre. ¡Corre! ¿Qué le pasó? ¡Ayer llegó! ¡Ya llegó!